Me permitiré presentar a los integrantes de nuestro presidio. Maestro en Educación e Ingeniero, José María Riobó Martín, Rector de la Universidad de Madrid. Maestra, Claudia Sicilia Sardai. Maestra, Elvira Macedo de la Concha, Directora de la Nación. Para dar inicio a nuestro evento, invitamos al estrado a la alumna Karen Chabot-Sutón. Quien es la representante de graduados de licenciatura, nos dará unas palabras. Buenos días, directores, maestros, padres, compañeros y todo público presentable. Representa un verdadero honor para mí, tomar la palabra en nombre de todos mis compañeros de graduados. Hoy es un día que marca el fin de un importante trato de nuestras vidas. Tenemos sentimientos encontrados, una alegría enorme por haber logrado una meta personal, pero a la vez muchas expectativas de lo que ocurrirá de ahora en adelante. Atrás quedan muchos momentos, recuerdos que nos acompañan por el resto de nuestras vidas. Al pensar en ellos, podemos notar cuánto hemos cambiado en estos años y cuánto hemos aprendido. De cómo todo lo vivido aquí ha contribuido a sernos no solo buenos estudiantes, sino mejores personas. Definitivamente, todos y cada uno de nosotros hemos dejado bueno, no solo a la universidad, sino también a los demás. Hoy nos despedimos para iniciar una nueva etapa. La experiencia vivida en estos años nos viene de entusiasmo para seguir adelante. Ya que aquí comprendimos el verdadero significado de la amistad, la unión, la vocación de ayudar y las ganas de superarnos y siempre buscar ser los mejores. En nuestras memorias tenemos el día en que ingresamos a esta maravillosa universidad, llenos de emociones, curiosidades, nervios y alegría. Finalmente, entramos al salón de clases y nos sentamos con otros compañeros, sin saber que muchos de nosotros compartiríamos grandes momentos durante estos años. Algunos de estos compañeros se fueron, otros llegaron en el transcurso de la carrera, pero todos coincidimos al sentir que cada uno de nuestros maestros tiene un toque especial. A lo largo del tiempo, tenemos en nuestros caminos a diversas personas, que son difíciles de olvidar porque han dejado una huella importante en nuestros corazones. Al acompañarnos en un instante en nuestras vidas, y por muy corto, o raro que haya sido el tiempo que se compartió, nos dejan una parte de ellos que siempre estará presente para ayudarnos a crecer. No se puede dar un discurso sin agradecer a algunos de manera especial, agradeciendo a todos los que han contribuido y han estado a nuestro lado apoyándonos en esta etapa de aprendizaje. Esta graduación es el resultado del esfuerzo de cada uno, pero también de todas las personas que estuvieron de nuestro lado durante el transcurso de estos años. Cada uno de ellos se encargó de sembrar en nosotros conocimientos, valores, que permanecerán por siempre. Agradezco en primer lugar a Dios, por darnos la vida y permitirnos llevar por favor de este día. A nuestros padres, gracias por contribuir y brindarnos con su amor y apoyo, por permitirnos llegar y cumplir cada meta que hemos trazado, y otorgarnos las oportunidades para ser alguien en la vida. Y sobre todo, las gracias de ustedes, compañeros, porque a través de estos años puedo decirles con gran orgullo que es un honor ser su amiga. Gracias porque aprendimos a tolerarnos, aceptarnos y ayudarnos siempre que alguien nos necesitó. Esta generación es única, ya que cada uno puso de sí mismo para triunfar como gurguer. No podemos dejar de mencionar a nuestros directores, en especial al arquitecto Elenio, siempre escuchándonos y apoyándonos en cualquier situación, y a cada uno de los maestros que nos otorgó su sabiduría, su experiencia y su tiempo, particularmente al arquitecto Luis Miguel Rodríguez, siempre al presente, resolviendo nuestras dudas, ya que sin él no hubiera sido posible llegar a este momento. A partir de hoy, no seremos los mismos altos del mundo. Nos vemos aquí con el compromiso de servir a la humanidad, por el resto de nuestra existencia. Por último, queremos dejar un mensaje a nuestros compañeros que continúan nuestros estudios. Aprovechen sus días en esta magnífica universidad, porque los años pasan volando. Y recuerden, esta no es una simple universidad, es nuestra segunda casa, es WESC. Muchas gracias.